muy buenas chicos aquí estamos en un vídeo más de roles aparte os vamos a enseñar hoy star citizen que es un juego que algunos conoceréis otros no pero vamos seguro que este juego para que los conozcáis pues sabéis que es un pepino de mar un pepino estelar más bien y nada estamos aquí con vaytus que nos va a enseñar una de las naves que nos han regalado bueno no sabemos si es regalada o qué pero vamos de momento llevamos meses con ella en los hangares que es la freelancer que está bastante bien es una nave multi cargo vale para hacer varios trabajos así de transporte y demás y bueno pues está muy muy bien y luego nos iremos a un planeta nuevo que se llama microtech que es un planeta helado en el cual pues en algunas zonas hay árboles vegetación y tal y por nos hemos acercado allí un poquito a echar un vistazo al planeta nuevo y a ver si veíamos un poquito de verde que desde que hemos llegado aquí no hemos visto nada de verde exceptuando la marihuana de importación ilegal así que nada dejamos con el vídeo así que espero que os guste y lo siento no se me oye nada bien lo tengo mal configurado pero ya está configurado bien así que para el próximo vídeo pero vamos como yo no tengo mucho que decir porque no sé mucho y el que interesa es escuchar a vaytus que es el que importa el que tiene conocimiento y a él lo vais a escuchar perfectamente así que bueno os dejo con el vídeo hasta luego no 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 en el otro sofí el cual el de al lado este ese bueno esto está encendido ya no no pero no veo ver las pantallas verán de tuyo no 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 está nada aquí over on hello how can miss help you today pues nada systems on venga engine on engine on over y y y y y y y y y es El señor de la guía. Ajá. Sería el com... ¿no? El com... El com... Y... 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 There, should be waiting for you in the hangar. ¿Qué dice? Sí, pero... No está abriendo. Hostia, que vista no es mala. No sé si hay una escotilla abierta. Ah, no, es una luz. No sé si hay una escotilla abierta. A ver, el gesto creo que es un... Que tiene que salir un mensajito de que te ha abierto la esta. Que te está abriendo la compuerta. There, all set. All set. Están cerradas. A ver si es que tienes que pilotar tú. Esto sí es transparente. No, no, no tengo que pilotar yo. Sí, las dos... Cosas amarillas, las dos líneas amarillas, esas son la... En medio de la compuerta. Eso que se ve... Sí, esto es transparente, así que cuando lo veas abrirse... Otra vez. A ver, hippie. Se ha fumado un porro, ya está más empanado. Sí, sí. Pero... Tu navegación ha sido entregado al siguiente padeo. ¿Tú eso lo oyes? Gracias. Y por favor visitarte de nuevo. 2.000 años después. Mira, ahora se abre el edo yo. Lo mejor era que todavía no te había guardado la nave. Ahora ya está abierto. Pues nada. Dale, caña. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ya? ¿Por qué cabe cierra? ¿Por qué cabe cierra? ¿Qué cabe cierra? ¿Qué coño es? ¿Qué coño es? Ah, por la vista que tenía que hacer... ...el aumento... ...que se cae. ¿Por qué me ha dejado sacar esto a mí? No sé cómo voy por acá. ¿Así te vas haciendo a ello? ¿Ya está, no? Sí, ya estamos fuera. Pues... ...el 4. Es que... ...la vista está aquí un poco... Tú tranquilo que en este planeta además no hay gravedad. Puedes dejar aquí tranquilamente la nave. Que no va a caer. Pues... ...un otro planeta existe... ...cuidad mucho sí que cae en la nave. ¿Tienen tren de aterrizaje esto? Sí. ¿A la N? Sí. A la N. Ahí está. ¿Y ahora dónde querías ir? ¿A Microtech? Pues ya sabes... ...selecciona Microtech y tira para allá. Me tengo que ir a... ...al F2, ¿no? Ah, al F2. Crea la ruta porque desde aquí no lo vamos a ver. ¿Pues le puedo dar al F2 ahora mismo? Sí. ¿Cómo funciona lo del turbo, macho? Porque a veces va... Es que no se mueve como... A ver, en el HUD tienes una barrita, una línea. Cuidado con la torre esa, eh. Tienes una barrita y verás una barrita horizontal. Si le das con la rueda del ratón hacia arriba, hacia delante... ...verás como esa rayita sube. Con eso puedes aumentar tu velocidad masiva. ¿Pero y...? Si lo bajas... Sí. Pero luego en Quantum te da lo mismo, pues la velocidad es Quantum. Sí. No, no, no. No, no, no. No, no. esta nave me parece que es rápida no se mola más ahora el salto se me ha quedado un poco pillado pero mola mucho yo no dice ella, así que si es bastante rápido y el vídeo que has visto fue una zona que estuvimos buscando en exploración con la gente del del disco al que te pase pero no lo encontramos así que elige un punto donde quiera saltar y para allá que vamos el mapa sigue dando los problemas estos de zoom y mierda todavía no, hasta el siguiente parche no hay nada pero sí que tendrás el New Babbage que es la ciudad y luego tendrás los puntos justo debajo de Pro Struggler tiene ese New Babbage y las zonas verdes pues es un poco intuición las zonas que ves marrones ¿lo tienes señalado? ятся pura laser télimin punta las zonas No es pequeño No, no, es bien grande No tengo ni idea, imagino que sí Que podrás ir a unos cuantos distritos y ya está Y luego explorar por fuera A ver, el del Quantum se ve en el F2 y el combustible te pondrá un 100% que habrá bajado ya ¿Pero en qué pantallita saldría eso? Mira, ¿qué te ves ahora mismo cuando manejas? A la izquierda tienes el de velocidad y a la derecha o abajo, es que ya no me acuerdo A la izquierda tengo ahora mismo el de Stilt El de velocidad, ¿no? Y abajo no te pone por algún lado un porcentaje, que no sea 100% A la derecha te aparecerá un porcentaje que es 100% que es la potencia de los motores, que no me acuerdo cómo se cambia Y luego te tiene que aparecer otro, del otro porcentaje que te dice el combustible Yo aquí creo que no puedo verlo A ver si tienes activado el Quantum y por eso no lo ves ¿Ves la distancia al suelo? Sí, entonces tendría que aparecer por ahí el combustible ¿Y el AF98, 97%? Sí, puede ser ese, el 97% ¿Te atreves a aterrizar en un tejado? No, no No, pues busca uno que te... Este A ver que te guste Ahí lo tengo, sabes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No deberú ver por la nave Si está es de regalo encima Y no pasa nada ahora mismo Si se jode la nave pues se arregla y ya está Poder darle más para adelante Si parece súper pequeño pero luego es enorme ¡Suscríbete! ¡Ole! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Ole ahí! ¡Hasta la nave de carreras! No me entra Tengo una nave de carreras pero aquí no entra no todavía no han puesto los de la temperatura pero cuando lo pongan pues no podremos estar aquí pero mola lo de ver las gotitas de agua pues ahora no hay ventisca cuando hay ventisca se te mueve la nave no ves una mierda está guapísimo lo de las ventiscas y ahora mira al suelo cuando pisa la nieve por lo menos los detalles se los curran bastante y se pueden entrar pero ya no más o si tiene algún botón por aquí no no tiene pinta Había visto el vídeo que se pensaba que era así como más tienes zonas donde son verdes totalmente cambia totalmente de un lado a otro si quieres vamos ahora a investigar y probamos a ver si encontramos una zona de esas la torreta la nave que me va a hacer un cigarro vamos entonces subiendo la torreta tengo que bajar ahora a ver dentro de lo que cabe esta nave no es cara pero si esperas alguna oferta al aniversario y eso porque encima claro se va a costar y el tío se lo toma con calma pero totalmente con calma me acuerdo yo de aquí de salir y que no te confundas y le des a desconectarte y que no te confundas en la mía en la avenger de los cojones que tiene lo de salir fuera vale ya yo la cambié por eso me pasó una vez estando en cuanto un tío abrir la cabina y salí dispareado y tuvieron que venir a recogerme porque se quedó la nave a cuánto fue a 18 kilómetros en el espacio pues imagínate para ir en volando en 18 kilómetros me falta un poquito de zoom aquí a esto cuando estás en vista libre o no sé meterle yo zoom voy a dejar estas imágenes ahí para cuando vengas a ver donde se encendía esto lo estoy grabando eh vale estás grabando sí sí qué cabrón la pilota ya que lo he dejado en una pose un plano muy bonito ojo pues luego no sé luego me pondré a hacer bueno luego o cuando hagamos esto me molaría hacer un poco de dinero tío ¿sabes? ¿alguna misoncilla? por lo menos para comprarme alguna chorrada así tipo casco o alguna cosa de esas o qué cojones un rifle que no tengo vale pues no se enciende la noche está sentado ya donde el piloto sí pasa que no se me enciende la pantalla si no sé por qué ah pues a mí me ha tardado un poco eh me voy a salir porque yo creo que se ha quedado un poco pillado me parece fascinante este juego macho el tema del de la nave ¿no? pensar como que no es solamente un script que diga esto es una pared y aquí no pasas y ya está ¿sabes? o sea que en verdad teniendo tripulación son autónomas en sí en el juego tío pues no me despeja no sé por qué ¿dónde ha despegado? a ver teoría está encendida tienen encendido los motores a ver es que no se me desplegan las pantallas no sé por qué ¿por qué no has encendido el avión? ahora no le ha costado le ha costado no no que la he encendido yo le da power on bueno que lo has encendido tú pues sí 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 a mí no me dejaba de encenderla a ver hemos dicho de buscar una zona verde aquí había árboles en el suelo ¿no? no pero árboles ese ¿qué quieres? una zona verde una zona verdecita sí sí verde o ventisca no sé con vida joder no sé o bueno con vida no vamos o sea si no sé lo que veas tú más parecido a la naturaleza pero para eso tenemos que salir hacia afuera oye Zafi que dice Ira que si hacéis otro otro torneo de dobles para... como siempre te lo ponía justo debajo de la velocidad te pone una F 95% pero metemos sin practicar ni una sola partida juntos a lo que salga también te digo creo que para como contenido audiovisual grabar el audio de la partida Irray mía las cosas que no llegamos a decir y subirlo comentado creo que también podría daros alguna visita ¿eh? por ahí lo dejo la verdad es que esta nave está muy... muy chula además esta que es la básica creo que a ver... tendría que mirar en la página pero que esté alrededor de los 100 pavos ¿eh? pasa que le tienes que restar lo que te costó la tuya ah bueno más si pillas alguna oferta de estas que sacan de vez en cuando no, yo la verdad es que de vender la mía la... la... la Avenger no la quiero vender no sería venderla sería cambiarla por esta no, por eso, osea sería tener esta más jajaja no... quitarme la otra no... no... hombre depende que nave quieras coger ¿sabes? si... tener dos naves muy similares en roll no sé yo si sabes ya a ver es que... veamos una zona... el paraje y que sea de día ¿no? a ver eso que es o M4 ¿dónde está el sol? pues... podríamos irnos... más para allá ¿no? si a eso voy si salta el primer OM para salir arriba si luego ya te vas moviendo por OMs buscando lo que tú quieras a ver voy a ir a las torrentes a ver... mira eso parece verde eh... estaban al final ¿no? las torretas si, pegada a la puerta a ver ahí... pues me la voy a jugar un poco ¿no? a ver... aquí hay que bajar así a... a pelo como todavía no hay puntos para saltar al planeta hay que bajar... que... no hay que... es algo bien no es algo así la tierra no es algo así ¿no es algo así? a mí me sigue flipando a mí lo que me flipa es poder entrar en los planetas sin carga, sin nada, directamente como estamos bajando ahora estoy viendo ahí una zona como luego si no podemos ir allí voy a bajar aquí si no le das a la S al pasar no te debería subir te juro que no le estoy dando tío, como pase muy cerca de la escalera te pilla ella directamente para no ser que sea cuando le doy a la puerta, claro, para que se abra la puerta claro, es que esa puerta se abre automática no hace falta que le des a la F, se abre automática cuando estás cerca te detecta y se abre no sé si habrá verde aquí abajo, pero roca es ahí por lo menos no sé si no, no podemos mover más en la 3.8 en esta es la que estamos no sé lo que pasa es que esta en la que estamos lleva ya tres o cuatro meses y en teoría la 3.9 debería entrar a finales de este mes en el live estamos a 27, ¿no? llevamos seis misiles ocho 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 parece que estamos quietos, eh que no nos movemos ya, ya, ya tengo la nave de perfil vamos a 1.005 metros por segundo ¿eso qué es? nada ¿qué es eso para un runner? nada de nada esos robertitos se lo hacen 20 minutos ahora cuando entremos en atmósfera ya cambiará la cosa para la 3.9 o la 4.0 creo que querían entrar poner también lo de la entrada en atmósfera para que se viera como arde tu nave cuando entro en la atmósfera he visto por ahí algún vídeo y está también muy chulo muy guapo ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? ¿qué es eso para que se viera como arde tu navegación? y si quieres ahora cuando aterricemos después vamos a la estación a por tres les creo que es así la que está aquí al lado en cuanto pises suelo si mueres apareces ahí pero tendríamos que haber hecho al principio por si acaso y puedo sacarla a la de carretas y la pruebas de izquierda o derecha de izquierda siempre pues ahí vamos a esa mancha 90.000 metros para llegar al suelo que estás en la torre todavía no estoy ya de copiloto estoy aquí contigo estoy con la vista con vista que justo entra mi hermano ahora mismo parece que hay verde ahí voy a quitar la velocidad de crucero que nos vamos acercando y puede ser peligroso ir a tope eso que lo tenías a la máxima no si así no tienes que estar ahí pulsando el botón o el joystick yo en el momento el joystick no me lo he puesto aquí llevo estoy con ratón pues esta noche subiré este vídeo le hago las entradas a los planetas un poco más nos acelero un poquito se tarda bastante en entrar al planeta y podremos visitamos microtech y probamos la freelancer pues mira creo que vamos a tener un poco de tormenta no ves las nubes sí 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 ahora se va anotando la atmósfera ya no me deja acelerar mucho 8000 metros y bajando la cordillera esa dices no te preocupes está todo controlado pues no parece que haya mucho verde por aquí pues no lo sé vamos a navegar un poco por aquí a ver si vemos algo de verde aquí parece que hay verde o es impresión ¿tiene césped? sí 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 por hacer el famoso aquí si quieres y huesos o algo a mancha o sea o aquí para aquí sí 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 es o son rocas largas por eso son rocas barbas sube morro un poquito ahí cuidado sube morro un poquito a ver sí señor sí señor ¿cómo le llaman? ¿to irá con 1? es loyal a ver esto oye la puerta esta que has sacado tú es esta no? sí es esa vamos vamos puede salir por atrás y enrada Rápido Va que a lo mismo, no creo que haya nadie fuera aquí Vamos a abrir la nave entera y ya está La gente con la... desde la cabina Pues mira, sí que hay césped aquí Sí, sí Hay plantitas y... ¡Hala, mira! A ver, vamos a agacharnos ¿Con qué se ha agachichado uno? Con la control, control Control y luego a la Z, ¿no? No, para C X X Oh, oye, pues no está mal el césped, ¿eh? He visto césped en juegos más nuevos que este, en teoría, entre comillas Que está mucho peor ¿Se ve bien? No, por lo menos es lo que te digo, los detalles se los curran más o menos Mira, los trebolcitos así no están nada mal, ¿eh? Las piedras y tal, pero está chulo Y de gravedad como estamos, igual que en la tierra Aquí no se puede saltar, ni volar, ni nada Pero mira, por lo menos hemos encontrado una zona con césped, no mucho césped, hay zonas más... Más pobladas de vegetación Pero bueno, mira, aquí tienes arbustos y demás Sí, la zona esa del vídeo salía con árboles Pero joder, está bueno Mira un madroño Adentro de poco se podrá coger las cosas de suelo y eso A ver Es verdad, a lo mejor tienes interacción con algo Si es un menú radial así, nuevo No había visto Y los prismáticos son de compra, claro Seguramente sí Ojo, pues no está nada mal, eh, tío Las vistas la verdad es que están muy bien Están chulas Vamos a ver si encontramos algo así un poco más... Con más vegetación Sí, yo que sí Vale Ah, mira, ¿ves? Esto es lo que yo veía desde arriba Son troncos Tocones Es verdad Hay unos cuantos, a ver, la nave está ahí Nos hemos dejado detrás, mira esto, Dani No, yo con la nave pues no me fijo en los árboles Voy fijándome en no estamparme Claro Y luego las piedras las han hecho así como son, ¿no? Como se nota la erosión por capas Ahora está bien Y yo no sé si... no sé qué es, pero suena como aire, puede ser Como si te estuviera dando el aire en el casco Sí, puede ser ¿Sí? Pues todo lo de lo atmosférico y demás lo estaban implementando Oh, pues qué joder Estaban en mejora y tal, pero... Y porque no hemos pillado ventisca, si pillas ventisca sí que notas el aire Tendrán que mejorar un poquito el movimiento del personaje Está logradillo, pero... Le falta mucho, hay que pulir Sí, macho No es muy natural Sobre todo lo que ve... Lo que ve otro... otra persona de ti Porque lo tuyo por mal que tal bien, pero joder... Cuando estabas compartiendo pantalla en la otra persona... Ya, ya, se ve... pues eso, a saltos, a rasgo Pero bueno, eso lo irán mejorando, espero Ahora casi prefiero que mejoren otras cosas a que mejoren el movimiento de los personajes Sí, la verdad es que podríamos vivir sin ello y con otra cosa Con la traducción en español, por ejemplo Ahora eso todavía queda, ya me imagino ¿Has entrado por la de adelante? No, no he entrado todavía Ahora Esa ahora no te ha cogido, ¿no quieres pilotar? Venga, va, espera Mierda, espera A la F, ¿no? Dejando pulso a la F A la Y Le das una vez a la Y y te saca Si en tu nave dejas pulsada la Y Lanzas el jet Te yetas de la nave Vale, vale, vale Si le das un toque a la Y sales del asiento y si lo dejas pulsado te yetas Pero en esta nave como no hay ejección no puede salir disparado, pero en la tuya sí Voy a ir a la torreta que tiene a lo mejor un poco más leo La vista la puedes mover Pero la puedes dejar fija luego Tienes configuraciones de vista, pero no me acuerdo muy bien cómo van Y puedes tener creo que hasta siete configuraciones de vista Aparte luego tener la rotación sobre esa vista Con la C Con la C te dejas hasta la línea Que hayas marcado tú Si, si Le das la propulsión o la gravedad Lo pones a tope verás que no llega a tope ¿Por qué a partir de tan poco sale el rojo ya? Porque es por la gravedad Y por la maniobrabilidad Y cuando te sale rojo es que no vas a poder girar bien O sea que se te va a derrapar, se te va a ir la nave, cosas de esas Cuando gires a lo mejor te empieza a balancear la cabeza Porque va demasiado rápido Árboles congelados, eh Pues sigue por aquí, así encontramos otra zona verde Pero con árboles Comando de... como de play dices No, no conozco a nadie Creo que no, vamos, no sé Tendría que preguntar Porque además ahora desde que tú entraste en Atlantis y demás en el Discord Que éramos bastante pocos en teoría Creo que cuando te entraste éramos unos 40 o algo así Ahora creo que ya somos más de 100 Y juegan muchísima gente activa Hay muchísima gente activa Entonces alguno a lo mejor sí que juega con mando Pero no lo sé Tú sigue para adelante Si no lo ves, sube arriba a la atmósfera Y saltas a otro punto Vamos, yo voy con la cámara afuera Si veo algo te aviso Yo creo que puedes forgiveness No, no, no No le ves No le ves Vas Nickelodeon Y que no sabes Un Aunque Yo ¡Cajuda! Quiero Si pones el morro recto ahora No, eh Perpendicular al suelo ¿Ves enfrente que hay una esplanada enorme? De gris, que no es hielo A la derecha Por allí seguramente encontremos algo de verde Eso es, cuanto más subas más velocidad Porque menos te afectará la atmósfera Sí, la esplanada esa que se ve Hay que ir buscando en este planeta Como todavía está por explorar ¿Qué pasa? ¿Cuándo la existen o porción? Te ha dado demasiado el turbo Vale, ya, yo creo que la tira Vale, ahora justo debajo tenemos toda la zona esa gris Que por ahí puede haber verde Como en el otro lado Caution, thrusters overheating Justo debajo de la línea de velocidad O sea, pone F Y un porcentaje En el F2 Pero vamos Hemos venido hasta aquí Podemos salir tranquilamente Tiene bastante depósito esta noche Mira allá abajo ¿Ves esa zona roja? No sé si será verde o qué será No sé si será verde o qué será No sé si será verde o qué será Exacto Parece tierra roja Que por aquí veo arbustos Y plantas Sí, mira, esto es una zona así Con más vegetación o más colorido Mira, gira a la izquierda Hacia las montañas Por allí parece que haya árboles Solo parecía Bueno, investigas y arras Y ya está Pero para donde más Hombre, el vídeo que te he enviado Sé que está entre montañas Entonces ¿Qué es? No, este es distinto Porque no había Ahí hay árboles Bueno, ahí es mucho sitio para O parece, claro Buja otra zona, sí, ¿no? Pero mira, por aquí entre las montañas Ya hemos visto que por lo menos Hay vegetación y árboles Puedes buscar otro sitio Que a lo mejor esté mejor Para acelerar o jugártela aquí Agar un poquito para adelante Que tienes aquí La roca, ¿no? Si estás pillando una roca con la de adelante Si, si Bueno, pues aquí de ahí un poco Perfecto Ahí se encuentra Ya está Eso es Pues vamos a ver ¿Qué has encontrado? Bueno, segundo vídeo, señores De alguien Que ha visto un árbol El pico Seremos el segundo vídeo Pues se ha quedado un poco alto, ¿no? ¿Puedes subir? No, pero luego se puede subir por arriba O sea, por la de adelante, ¿no? Vamos a ver, prueba antes de bajar yo Voy, espera Sí, sí, sí Sí Joder, parecen secuollas de esas, tú Hostia, son grandes, ¿eh? Desde arriba no parecían tan grandes Ya, chaval Qué pedazo de árbol Joder A ver, ponte ahí Ponte ahí, ponte ahí Hostia, puta, chaval Sí, grande, ¿eh? Sí, sí Mira, la roca Aquí estás así como naranja ¿Cómo se guardan las armas? ¿Lo sabes? Con la F Le tienes que dar a Stow Esto parece lavanda ¿Dónde estás? Aquí al lado de la roca Sí Bueno, el protagonista se ve que hay diversidad Mira, yo qué sé A ver, tú esto, planteatelo como un tío con un ordenador y un pincel con el brush de Green... Green Grid Y no sé, le han dado bien con el lápiz, hacía varias cositas No parece muy... Como al Tuntún No sé Esta zona así en concreto además, ¿no? Se lo han currado bien, esto Las cargas son un poquito lentas A ver, ahora es que no me ha tardado en cargas A mí me van apareciendo cosas Tú, ¿en qué lo...? ¿Cómo lo corres? ¿De gráfico? Un A1660 Ti Pero en... en alto entonces, ¿no? Claro, claro Sí Mira, que hay una sombra de algo que no está Lo mismo en la punta de la roca esa No tiene pinta Aquí y aquí Son sombras que vienen de... de arriba O sea, que debería estar... ahí justo Sí, esto es... pues... Hombo A ver, ponte tú debajo a ver si es sombra Yo creo que es sombra eso A ver Te la pintas, ¿eh, no? No, 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 porque no te tapa Hostia, pero no sé ya que esto se ha... Me mola, me mola Está guay, tío Bueno, pues... Llegamos una hora y cuarenta Yo creo que... para... Para un vídeo, ¿no? Está muy bien Así que... Hemos encontrado dos zonas así verdes Es un... en un planeta alado Sí No está nada mal Y sobre todo las secuellas estas Así que... Pues nada, si se anima el señor Héctor Pues... podemos subirnos alguno más Y si os mola a vosotros Pues... Hacerlo saber en los comentarios Así que... Hasta luego Hasta luego Hasta luego